Yo felicito la... Bienvenida a estos equipos, estos equipos de transporte, ambulancias. Felicitar en lo personal al gobernador por la gestión realizada para que tengamos el 911. Ya hace dos semanas llegaron aquí una gran cantidad de motores, una gran cantidad de camionetas y hoy llegaron, tal como te dice, más de 20 ambulancias que vienen a apoyar la instalación y la ejecución aquí del 911. Eso es importante porque, lamentablemente, hay que decirlo así, es importante porque tiene el 911 los que no tienen los hospitales, que son los responsables y es a través de donde debiera darse ese servicio. Pero, ante la deficiencia y mal servicio que tienen, o lo poco operativo que son los hospitales en este país, ante la falta de recursos de los hospitales para dar este servicio, para contar con estos equipos, qué bueno que hay una institución alterna que dispone de ello, que es el 911. Entonces, llega aquí, que se instalará, yo me imagino que habrá instaladas entre el 4 y el 5, entre 3, 4 y 5. ¿Antes de la elección? Sí, dos días o tres días antes de las primarias. Es bueno, por eso es que en este país las elecciones... La gente lo pide. ...pasan a ser una especie de patronales y la gente la pide. Claro. Porque, lamentablemente, en tiempos de elecciones, casi todo lo que usted quiere como un pueblo... Se consigue. Y eso no ha... Es penoso. Sí, las personas dicen, bueno, esta calle será arreglada cuando... Sí, sí. Oye, usted puede durar tres años y medio pidiendo que le construyan una calle o que le den un servicio como pueblo, como ciudad, como sociedad. Ahora, eso es imposible hasta cinco o seis meses antes de la campaña, cualquiera que sea. Así mismo. Cualquiera que sea, no es esta, no. Cualquiera que sea la... Esta es la que se ha gastado más, pero... Congresuales, municipales o congresuales. Sí. Se da todo lo que usted le pide, le conceden todo lo que usted le pide como sociedad, como pueblo. Independientemente de todo ello, es importante resaltar la instalación en San Francisco de Macorís de 911. Mi concepto personal, muy personal, es que el 911 es post-mortem. ¿Se dice así? Sí, sí, sí. Lo único que... Llegó ayer, déjame cuidado. Que puedo criticar, comentar, y si puede ser crítica, es muy positiva, es que el 911, y que existe el 911, porque también aquí, en este país, generalmente, después de la violación, viene la ley. Sí, sí, sí. Después de muerto, viene el medicamento, que lo cura. Sí, 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 sí. Y la funeraria. Y después del muerto, entonces, comenzamos a abrir la funeraria. Entonces, el 911 es post-mortem. Hace años que le estoy diciendo que se fundó eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el 911 opera después de... No es preventivo. No es preventivo. Es reactivo. A la persona que muere en un accidente, llega el 911, pero está matado. Sí. Entonces, la persona que le dan un tiro, un balazo, un tiro, una apuñalada, muerte, cuente con que en 20, 10 minutos está el 911, pero ya está muerto, ya está herido. Sí. Entonces, ¿por qué valoro el 911? Porque conozco mi país. Y sé que después del 911, para recoger los muertos, habrán de venir las herramientas y los procesos para prevenir que lo maten. Sí, eso sería lo... Viene el 911, ya está el 911. Hay una gran experiencia donde ha sido instalado. Es exitoso. Muy positiva. Usted verá, y eso es bueno, porque después del 911, que esté en todo el país, usted verá que vamos a comenzar a trabajar como gobierno, como Estado, vamos a comenzar a trabajar en los mecanismos de prevención. Se nos prevenen. Para evitar que el 911 tenga que ser proactivo. Aunque no han sido exitosos a nivel de lo que es la justicia, pero se han atrapado muchos delincuentes y muchas acciones han quedado captadas debido a la presencia del 911. Debo decirle, doctor, antes de terminar, que el 99% de las investigaciones de casos de delito en este país han sido fundamentados o documentados en base a cámaras del 911. Eso es cierto, señores. Vamos a seguir comentando.